Dieciséis grados cinco décimas, la temperatura, humedad, ochenta y cinco por ciento, cielo, nublado. Se informó Radio Nacional Folclórica. Noventa y ocho punto siete. El aire, de aquí. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nacional Folclórica. Noventa y ocho punto siete. El aire, de aquí. Nacional Folclórica presenta a Héctor Larrea. Qué lindo que es mi país, arte, cultura y pasión. Orgullo de mi bandera, ahora y que sé dónde estoy. A donde va a ser feño, piante de coche está.